Ante los fuertes vientos y las diferentes olas de calor que se registran en diferentes regiones de Nariño, la Oficina de Gestión del Riesgo elevó una alerta roja frente a la posibilidad de incendios forestales. Y es que está comprobado que más del 60% de las conflagraciones son provocadas por el ser humano. Es por ello que se insiste a la ciudadanía al ser responsables con las colillas de cigarrillo y diferentes quemas controladas, ya que por esta época podrían salirse de control. Se espera que en esta temporada se reduzcan las conflagraciones de años anteriores que se han llevado miles de hectáreas en el departamento.